Es una crotera lo que voy a hacer Queda muy croto, pero antes estaba peor Bueno Hola gente, ¿cómo les va? Espero que muy bien Estoy muy fea, pero porque esto es un pijama que tiene 200 años Porque hoy me voy a teñir el pelo y no quiero mancharme la ropa Me compré una tintura de pelo y el agua oxigenada que necesito para teñir ¿De qué color creen que me voy a teñir esta vez? Me compré una tintura de color naranja, 8.4 es el tono Y me dijeron que está muy buena esta... Esta marca Bueno, tipo, me lo dijo la que me lo vendió Elijo creer Y bueno, es como un safe color en naranja para mí Porque me lo teñí un montón de veces de naranja Como que de alguna forma siempre vuelvo al naranja Lo que pasa es que es muy fácil de conseguir el tono Tipo, de lograr el tono Y muy fácil de mantener Y muchas veces no requiere decoloración Que yo para mantener el rubio 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 Básicamente me voy a quedar pelada si me sigo decolorando tanto el pelo Así que no pinta No estoy para My Britney 2007 era todavía Y bueno, como para no aburrirme Capaz me haga No toda la cabeza de color naranja Sino que me deje unos mechones O una parte del flequillo Vamos a ver lo que salga también Porque como ustedes sabrán No soy una profesional De la peluquería Así que bueno Vamos a ver Mientras tanto Les voy contando un par de cosas Y charlamos Y bueno Eso Esto es para la miniatura de el antes Tengo ganas de dejarme dos mechones Como más rubios Capaz me los decoloro un poquito más Porque bueno Dos mechones Que le hace una raya más al tigre Lo más sabio va a ser primero Hacerlo lo naranja No sé si está bien Si es lo correcto Si no lo que yo siento Que va a estar mejor Es hacer todo lo naranja Entonces después si me paso un poquito Me lo barro Con la decoloración Traje un recipiente Me encanta cuando viene con esto cerrado Y vos le clavás El cosito Increíble Amo la ingeniería industrial Es la que se encarga de estas cosas No sé Bueno nada Mientras tanto les cuento Porque tengo ganas de hablar de un par de cosas Por eso prendí la cámara ¿Vieron lo que pasó en el recital de Lana del Rey de México? Ah yo cada vez que tenga la oportunidad de hablar de Lana del Rey voy a hablar de ella Ella estaba dando un recital en México Y estaba cantando Haciendo toda la perfo que hace ella Que se tira al piso Y tiene todas las bailarinas Que le danzan alrededor Y ella como Eso Mientras estaba cantando eso de la nada Todo el público Que había No sé cuántas personas Un spoiler chequeo Se cae Como un dominó Uno arriba del otro Y se quedan todos así Tirados en el piso Como una onda Expansiva Que los tumbó a todos Y fue como re Re loco eso Bueno nada Yo estuve haciendo mi investigación Que es básicamente Entrar a Tik Tok Y me aparecieron ¿Quiénes? Las brujitas de Tik Tok Claramente Lo que pasó en el concierto De Lana del Rey No es casualidad Porque ustedes saben Que ella Es una Es una artista Que se pronunció como bruja Varias veces En el ojo público Ella confesó Que hacía brujería Y bla 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 Entonces esto no tiene que sorprenderles Claro que es Un hechizo Todo así Porque claro Están las brujitas mexicanas Voladas en Periodismo de investigación Tratando de ver Qué pasó ¿No? Las amo Como que básicamente Lo que explicaba una de ellas Es que Eso que pasó Fue como un poco Una onda Expansiva Como del orden místico Después salieron los científicos A decir que A los científicos Convocaban a A la NASA Salieron los científicos A decir que Es una onda Expansiva Que se hace cuando El sonido Está muy fuerte Y como que puede tumbar Una onda de gente Y aparte también Como que Si se tumban Todos los de adelante Después empieza Un efecto dominó Pero fue muy loco Les dejo un par de videos Pero lo que fue sorprendente Es que hubo Una caída Dominó Ahí vemos las imágenes La gente que estaba Hasta delante del concierto Al parecer Pues ya sabes Que hay estas vallas Que dividen al público Y de pronto Bueno pues Una de ellas Hizo el efecto dominó Hay algunas personas Que decían En redes sociales Que habían Resultado Lesionados Ustedes que dicen Brujería Tipo energía O Ciencia Bueno En fin Los mechones Que me voy a dejar Son De este lado Así Y de este lado Así No lo pienso Medir ni comparar Tanto Porque es como Estimativo Bueno Arranco Quería contarles Más o menos La historia De mi pelo Porque yo Siento que tengo Un problemita Y es que no puedo Estar mucho tiempo Con el mismo color De pelo Me lo tengo que cambiar Porque me aburro La primera vez Que me teñí Fue cuando estaba En tercer año De la secundaria Y me quise teñir El pelo Y me lo teñí Todo de rojo Y fue la última vez Que tuve el pelo De ese largo Lo tuve así Rojo Durante mucho tiempo Un día puedo hacer Una tier list Que es ese ranking Como el que hice Ranteando disfraces Pero rankeando mi pelo Porque a veces Vuelvo a ver fotos Y me olvido De ciertos colores De pelo que tuve Porque de alguna forma Alguna vez Tuve Todos los colores Rojo Naranja Amarillo Siguiendo el orden De los colores Del arcoiris Verde Verde lo he tenido No completamente Pero Mechones Azul Violeta Rosa ¿Cuál más? Y después mixtos Rubio con rosa Rubio con naranja Rubio con azul Ah una vez También lo tuve Negro con rosa Tipo fucsia Ese estaba muy bueno Me voy a teñir Una parte del flequillo Mi premeditación Chao Si esto no sale Como yo esperaba No pasa nada Porque me pasó Un montón de veces Que me hice cualquier cosa Y sobreviví Porque Saben lo que hay que tener Actitud Cuando uno se hace Una cada en la cabeza Porque aparte Es como Inespecial Escondible No queda otra Que llevarla Hacerse cargo R O sea Por lo que yo estoy viendo Parece que me va a quedar Negro O lila No importa No me importa Y piensen lo que quieran Listo Esperame Ahora que lo veo Se volvió Como un poco más naranja Así que Recobré La esperanza Che que pelirroja Que estoy Y quedó bien El flequillo O sea Todavía falta Estoy en una pausa Me está tomando Mucho tiempo Este video Ya es de noche Pero bueno Miren que bien Quedó el naranja Y ahora Me falta Esta parte Ay me cansé De hablar 30 horas más tarde Bueno listo El rostro De una persona Perturbada Ahora si Han pasado 20 minutos Y Me voy a sacar esto A ver Como queda Buen día Decidí esperar A que se haga De día Para que Se aprecie Un poco mejor Aunque Ay esta cámara Está como muy Fua Parezco un personaje Crebúsculo Como les decía Así es como Luce mi pelo Ahora Si fuera un personaje Crebúsculo Haría esto O esto En fin Eso fue Todo por el video De hoy En una entrega más De Yo Tiniéndome el pelo Porque estoy aburrida Chao Oh Oh ¡Suscríbete al canal!